¿Qué pasó la pandemia contigo? No, pasamos gran parte de la pandemia nosotros. Estaba desesperado, un año y medio encerrado en ese país. No salía de la casa. Estaba con pánico, estaba paranoico. No, le estaba paranoico. Mira que a él no le ha dado COVID, a mí tampoco. ¿Y se vacunó? Bueno, siempre estuvo en contra de la vacuna. Hasta hace poco que se vacunó. ¿Y ya tiene las tres dosis? Las tres dosis. ¿Y tú te vacunaste? También. ¿Y por qué estaba en contra de la vacuna? ¿Por los marcianos? Por todo, todo, exacto. ¿De qué se puede hablar con Luis Miguel? Dicen que es un tipo muy culto. Muy culto. ¿Le puedes hablar de extraterrestres que le fascinan, por cierto? Ahora que está tan de moda Karen Walker, la colombiana. Gracias por ver el video.